¡Ey, claneros! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo muy importante en Clash of Clans, ¿vale? Os voy a hacer una pregunta en cuanto veamos un par de repeticiones, ¿vale? Pero seguramente ya lo habréis visto en el título, viene siendo eso. ¿Los mineros han muerto? ¿Vale? No es exactamente esa pregunta, es otra pregunta más interesante, ¿vale? Pero para mí, ¿vale? Estamos aquí en el río. Digo, a ver si en el río... Bueno, en el mar. Bueno, no se sabe si es un río o un mar, pero bueno, según cómo llegan las olas parece que es un mar. ¿Vendrá algo marítimo o próximamente en las actualizaciones de Clash of Clans? Ya os digo yo que no, porque ya tenemos suficiente con aéreo terrestre y subterráneo, ¿vale? Que subterráneo no tenemos nada. Un minero que simplemente en vez de andar, subterránea. Bueno, lo que viene siendo... Me he inventado ahí una palabra ahí, venga. Bueno, lo que viene siendo que cava hasta llegar al siguiente edificio. Bien, os comento. ¿Qué ha pasado con los mineros? ¿Han muerto? Sí, sí han muerto. Yo os digo que sí han muerto, ¿vale? Contesto la pregunta, después haré otra muy importante. ¿Han muerto los mineros? Pues fijaros, hace 7 horas me han atacado. ¿Algún minero? ¿Vosotros lo veis? No, ningún minero. Se vuelven a ver goles, lanzar rocas, magos ya al 7. Los tiene bastante gente, ¿vale? Fijaros. 48 mineros. ¿Qué han hecho? Un 64. Esto es siempre 100%. Por lo menos hace un rato. Hace un rato. Antes de la actualización. Aquí, ningún minero. Aquí, ningún minero. Este, por lo visto, es un loquillo que se la juega, ¿vale? Después tenemos aquí, mirad este, ¿vale? Hace 3 días, 20 mineros con 16 lanzar rocas. Mirad este, ningún minero. Mirad este, este todavía estaba ahí practicando con mineros. Mineros, mineros... Y además, ¿vale? ¿Vale? Vámonos abajo del todo para que veáis. Mirad, minero, mineros, 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 mineros. No hay ningún ataque que no tenga mineros. Mineros, mineros. Bueno, aquí tenéis 22 lanzar rocas. Pero bueno, seguimos. 44 mineros y 7 en el castillo. 34 mineros. 36 mineros. Contra, 24. Qué pena que no esté esta repetición activa. Ni lo vi. 24 dragones. Madre mía. Interesantes los dragones que están ahora al 5. Los probaré. Y ya, a partir de la actualización. No hace 16 días, pero bueno. 40 mineros, fijaros. Y ya, una vez la actualización, ya no hay mineros. Los mineros han muerto. Pues mira, claneros. Os voy a poner esta repetición y os comento la pregunta que quiero que me digáis en los comentarios. Es muy, muy importante para mí, ¿vale? Lo voy a dar por 4, así nos da tiempo a ver otra. Eh, los mineros, ¿para qué sirven? No, no, no. Que alguien me lo explique. Que alguien lo ponga en los comentarios. Porque yo a día de hoy no lo sé. Antes, cuando sacaron los mineros, había un bug, ¿vale? Eh, lo hemos visto. Yo lo he comentado en este canal. Lo he dicho en varios ataques que he hecho yo con mineros. De hecho, creo que podemos ver incluso ataques con mineros. No, creo que no. Ya he hecho, ya he hecho, ya he farmeado bastante. No creo que podamos verlos. Pero bueno. El tema está en que los mineros hacían que las defensas se bloqueaban, ¿vale? Bloqueadas totalmente. Y os preguntaréis. Oye, Nikilo, ¿cómo van a bloquear las defensas los mineros si no tienen nada raro? Os lo explico muy sencillamente, claneros. Lo que hacían los mineros era que cuando se movía, excavaban. Y cuando excavaban, las defensas no podían dispararles y se quedaban bloqueadas. Pero todas. La ballesta, el cañón, la torre de arquera, todo. La torre de magos. Entonces, todas esas defensas que no atacaban, que hacían nada. Mirad, el techo. No hacían absolutamente nada. Entonces, cuando salían los mineros otra vez a la luz, volvían a atacar. Entonces, los mineros tanqueaban incluso más que un golem, claneros. Porque las defensas las bloqueaban. Era un bug. Ahora ese bug no existe. Están diciendo por ahí que los mineros lo han nerfeado. No, no lo han nerfeado. Simplemente han solucionado el problema que tenían los mineros. Que era que cuando se metían debajo de tierra, las defensas se bloqueaban. No atacaban a otra cosa. Y ahora los mineros se meten debajo de tierra, apuntan al golem, apuntan a la reina, apuntan al gran centinael, apuntan a un lazarroca, lo revientan. Salen los mineros, lo revientan. Y te quedas, pues, un 64%. Que no me tumba ni el ayuntamiento, ¿vale? Fijaros. Un ataque que le podría haber salido hasta mal, 64%, ¿eh? Y bueno, ya mis ataques con mineros. Mirad. 98, 100, 100. Hace 6 días, ¿eh? Y ya aquí cambié. Digo, hay que cambiar el chip ya, pero ya. Porque estaba viendo, ataqué en guerra. Hice una estrella con mineros. Normalmente, pues ya lo estáis viendo. Mis últimos ataques. No puedo enseñar más. Pero lo habéis visto en la subida de copas, etcétera. 100, 100. 98, ¿vale? 300 seguidos con mineros. Quiere decir que algo funciona. Algo funciona y bien. Y ya, pues bueno. Los ataques 88%. Aquí no sé lo que pasó. Creo que perdí por... No me acuerdo. Y bueno, más ataques que estoy haciendo. Sobre todo para farmear ahí a muerte. Mira, vamos a poner, por ejemplo... No sé, mira. El 88 este. Creo que era un Ayun 10. Efectivamente, un Ayun 10. Ahí la lié un pelín. ¿Y qué más obtengo por aquí? ¿Qué más obtengo por aquí? Porque, clanero, que alguien me lo diga. De verdad. ¿Para qué sirven actualmente los mineros? No es como el Clash Royale. Yo no puedo lanzar un minero... Venga, aquí. En el ayuntamiento. ¿Vale? Le doy al ayuntamiento y llega un minero ahí. No, que sería lo más lógico, ¿no? Los mineros excavan y llegan hasta donde tú quieres. ¿Para qué quiero un minero? Que en vez de andar, excave y lo lance igual que lanzo un mago. No hay diferencia. Prefiero tener un mago antes que un minero. ¿Para qué quiero un minero? Que alguien lo ponga en los comentarios. ¿Los mineros qué van a hacer? ¿Iba por las defensas como antes los montapuercos? Claneros, cuando sacaron los montapuercos eran iguales que los mineros. ¿Vale? Lo que hicieron eran... Los montapuercos no tenían objeto favorito, objetivos favoritos, ¿vale? Y al final veían que eran tan potentes que decían... Full montapuercos se cargan un ayuntamiento. ¿Qué hacemos? Pues vamos a ponerlos solos exclusivamente para las defensas. Les bajamos la vida, les bajamos el ataque, les bajamos la velocidad. Ponemos las bombas que hagan más daño. Ponemos la torre de infierno en multiobjetivos. Que antes de... Que estuvieran OP los montapuercos... Las torres de infierno no tenían dos posiciones. Tenían una, solo objetivo y listo. Y la convirtieron en cinco objetivos. Fijaros, me tumbé la yun, no me acuerdo, ¿eh? Ah, no, si estoy atacando yo. La reina que se me despistó y no tumbé la yun. Además, yo lancé tres arqueras ahí muy rápidas y no me fue bien. Bueno, claneros, esta es la pregunta de hoy. ¿Los mineros para qué sirven a día de hoy? ¿Vosotros qué utilidad le daríais? ¿Sacar el castillo del clan? Si no llega ni al castillo del clan. Si mueren un plisplash. Antes funcionaban porque las defensas se quedaban bloqueadas. Y claro, no había daño. Cuando se enterraban, no había daño. Además, enterrados. Las defensas no le disparaban. Y los estaban curando porque los hechizos le hacen efecto. Ya era un hotel de cinco estrellas atacando a una base. Es que los mineros decían... ¡Wow! ¡Vamos! Y se hacían pedazos ahí en la base. Y lo hacían todo añicos. Así que bueno, claneros, este es el vídeo de esta noche. De Crash of Clans. ¿Qué ha pasado con los mineros? Han muerto, sí. Para mí han muerto. No veo una utilidad a los mineros. Antes sí, podía hacer como un híbrido, un mixto. Lanzarroca, mineros. Podría hacerse algo guapo. Pero ahora, ya lo está enseñando antes. No hay ataques de lanzarroca y mineros. O hay Valkyria a full que hacen un 65. Mira, los últimos ataques... Mira, me han hecho 100% con mineros alguna vez. Sí, mira. Este es un 100%. Mira, vamos a bajar abajo del tú y lo vemos. Mira, la gente es malilla a veces, ¿eh? Mira, 100% aquí con mineros. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Nada. Solo un 100% con mineros tengo. Yo creía que iba a tener más 100% y lo iba... Mira, mira, mira. Este, por ejemplo. 19 lanzarrocas. Vamos a ver esta repetición. 19 lanzarrocas. Brujas. Valkyrias. Creo que las llevan el castillo del clan. Y... Y sanadoras, ¿vale? Fijaros. Terremoto. Abre zona. Voy a dar por cuatro hasta que empiece lo interesante. Vamos a ver. Reina... Ah, no. No suelta a Reina. Vale. Son cuatro sanadoras. Dos grupos de lanzarrocas. Dos sanadoras a cada grupo, ¿vale? Ahí el salto en el centro para lanzar ahora golem y todas las brujas. Reina. Castillo del clan que han salido más brujas todavía. O... Que ha salido el castillo del clan. Ah, un golem. Vale. Llega al centro. Mete ahí la habilidad de Gran Centinela. Claro. Se ven muy expuestas las torres de infierno con toda la cantidad de esqueletos que están creando esas cinco brujas, ¿vale? Además, los esqueletos con la habilidad de Gran Centinela es que son imparables. Imaginaros. Ahí había brujas al tres que crean, me parece, que doce esqueletos cada una. Ahora, estamos hablando de casi 58, sí, creo que 50, no, 60. 60 esqueletos. Ahí dando caña, clanero. 60 esqueletos dando caña con el... Madre mía, se dice pronto, ¿eh? Con la habilidad de Gran Centinela inmune, ¿vale? Fijaros, 78. Se queda cerquita. El Gran Centinela ahí se le va a costar morir. La reina también le va a costar morir. Yo estoy mejorando los teslas, como ya sabéis. Que nada, que no termina farming. No termina, no voy a terminar nunca de farmear. Así que bueno, clanero, dejadme de verdad, por favor. Esto es muy importante. ¿Para qué sirven a día de hoy los mineros? Ponerlo aquí abajo. Yo ya me despido. Nos vemos. Y como siempre, que paséis una buena noche. Un buen día para los de América. Me despido. Y a por todas. Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Los veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasa tiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.